¡Suscríbete! Música 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 Y es así Y balsador Y balsador Así Rico Música 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 Este mes llegó a tu lugar en mi inocencia Para llegar al corazón de felicidades Mi primer amor que gusta más de ella Mi primer amor que soñará en mi mamá Este día fue mi primer beso Quedé la acción del corazón sin nada más Como olvidar ese instante ya bello Cuando es la hora de amor a luz que gana Eres mi tipo de sol de feliz Cuando hace que lo que me vuelva Solo me han olvidado Subtítulos a mi casa cerca de ti Quedé la acción del corazón Y me lo pego 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 Porque no eres mi sol Y me lo pego 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!